qué tal amigos gracias por ver nuestros vídeos el día de hoy les voy a enseñar este lo que viene siendo la cochinilla este en esta en esta suculenta este a simple vista no se puede ver nada de repente cuando nosotros vamos y este revisamos nuestras plantas le damos una revisada por arriba viendo que todo se ve bien aquí parece que todo se ve bien pero ahorita que estaba revisando las plantas de pura casualidad vi esos pequeños puntitos blancos esos pequeños puntitos blancos es lo que viene siendo la cochinilla entonces lo que vamos a hacer va a ser este aplicar el jabón potásico no les voy a enseñar ahorita a preparar el jabón potásico este ese ya está en un vídeo este para que luego lo preparen y ahorita lo vamos a aplicar lo primero que tenemos que hacer es este quitar todas estas estas hojas que ya están secas estas estas hay que quitarlas porque porque esos son este ahora sí que lugar en el en el que le en el que le da protección a la cochinilla mira todo esto hay que quitarlo todo esto hay que quitarlo todo esto esto es que está esto está fea este hay que ponerla aquí porque puede salir aquí está toda la cochinilla ok entonces ahora lo que vamos a hacer es con nuestro atomizador con este vamos a empezar a atomizar la parte de abajo toda la parte de abajo porque ahí es donde se esconde se fijan no se veía desde arriba pues obviamente la hoja les da una protección del sol entonces a esta vamos a revisar ahí hay más se fijan está de color blanco esta es la cochinilla entonces hay que aplicar toda la hoja todas las hojas todas directo a la cochinilla les recuerdo que las suculentas que tienen este pruina se va a quedar manchado entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tomar la decisión si decidimos aplicar o no aplicar pero recuerden que preferible que las plantas estén manchadas que que estén muertas y esa la vamos a dejar en la sombra porque todavía hay lugares en el que da sol si yo las dejo donde está el sol se va a quemar la vamos a dejar en un lugarcito al lado de estas dioscoreas bueno espero que les haya servido este y recuerden revisar sus suculentas en la parte de abajo saludos bye bueno vamos a darle seguimiento a la planta que ayer detectamos cochinilla vamos a ver los avances vamos a ver qué pasó mira ahí está una pero si se fijan está de un color café entonces esta está muerta ven está muerta las cochinillas que cambian de color a color café es porque están muertas están muertas mira ya no se mueve entonces no se asusten cuando las vean dicen no se quita no pero ya están muertas entonces hay que revisar aquí ahí mira es normal que cuando tú apliques por primera bueno la primera aplicación pues van a empezar a salir esas están muertas entonces hay que volver a aplicar ahí donde se esconden ahí en los pliegues pero si se fijan ya no hay tantas como había y listo entonces esta esta planta no tenía muchas entonces este no va a haber problema no se van a deformar no va a haber este problema con el crecimiento entonces esta ya sin problema lo podemos poner en su lugar aquí donde le dé el sol recuerden que cuando apliquen jabón potásico que no les pegue directamente el sol esta yo la dejo aquí porque yo sé que más o menos como en un par de horas ya les va a dar el sol directo en un par de horas pues ya se va a evaporar el jabón potásico ¿de acuerdo? salud, gracias, bye adiós